Yo me voy a poquito duro si en realidad el gobierno llega a pensar de sacar esa cantidad de gente de Cahuita, Puerto Viejo, Manzaño, hasta Gandorca. Me gusta aquí la comunidad, me gusta aquí mucho Puerto Viejo. ¿Dónde están las leyes legales para defender el pueblo de nuestro país? Realmente uno se siente como ajeno en su propia tierra porque no se nos dan nuestros derechos, no se nos valoran nuestras herencias. No nos van a sacar de acá porque estas tierras son de nosotros. La zona del Caribe Sur costarricense ha sido objeto de numerosas demarcaciones territoriales. Durante las décadas de los 70s y 80s, el Estado creó por medio de diferentes leyes el Parque Nacional Cahuita, la Reserva Indígena Kekoldi y el Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo. De igual manera, a través de la Ley de Tierras y Colonización de 1961, el Estado reclamó como suyo una franja de dos kilómetros de extensión a lo largo de las fronteras nacionales. La creación de todas estas figuras de manejo fueron decisiones exclusivas del Estado, ya que para su establecimiento no hubo participación real de la ciudadanía local. Aún más, estas categorizaciones interfieren con los decretos de 1915 y 1935, que declaran respectivamente a Cahuita y a Puerto Viejo como ciudades. Igualmente, la aprobación de la Ley de Zona Marítimo Terrestre en 1977, que declara como patrimonio del Estado una franja de 200 metros de ancho a lo largo de ambas vertientes costarricenses, introduce todavía más complejidad a la situación. En este sentido, todas estas legislaciones generan roces entre los límites y alcances entre sí. A pesar de que la Ley de Zona Marítimo Terrestre fue aprobada hace más de tres décadas, es hasta en los últimos años que se está impulsando su cumplimiento. Es decir, se está aplicando leyes viejas a un contexto completamente diferente al de entonces. De esta manera, el gobierno amenaza con ejecutar desahucios y demoliciones, generando temor en las poblaciones costeras. La situación se torna aún más confusa y enmarañada con las recientes aprobaciones en primer debate de los proyectos de ley de ciudades litorales y el de regulación de construcciones existentes, que implica la creación de planes reguladores municipales. Bajo este panorama cabe la pregunta, ¿qué derechos tienen los pobladores que habitan en esta zona sobre sus territorios? Mi abuelo llegó aquí en 1886. El señor que está aquí es mi papá, tiene 85 años, está vivo todavía. Mi tía mayor que está viva tiene 97 y nacieron aquí, en este cuarto. Resulta que 101 años después, en 1977, pasan la Ley de Zona Marítima Terrestre. Y a mi corto entender, yo entendería que la ley violó mi propiedad privada, que yo vivía 100 años antes de la ley, mi familia. Resulta que en Costa Rica no. Resulta que entonces nosotros invadimos la zona marítima terrestre. Viene esta ley a aplicar que los 200 metros es del Estado y entonces nos quieren aplicar esa ley, ya sea desalojando o demoliendo lo que tenemos aquí, lo que ha construido la gente, las generaciones antiguas acá. Hay documentos históricos que muestran también que esto fue medido por instituciones gubernamentales, se establecieron cuadrantes, o sea, se inició un proceso reconociendo que había una comunidad organizada. Ahora vienen a proponernos otra ley, que hacer es un plan, para hacer un plan costero urbano, pero igual lo que nos están ofreciendo son concesiones. Yo voy a renunciar a 125 años de historia y de tenencia de tierra para que me den una concesión. Ajá, perfecto. ¿Y si no lo puedo pagar? ¿Y si después de 25 años no me lo renuevan? Empaco, vámonos. Porque ya con el nuevo formato de esta ley, ya no hay indemnizaciones, ni reconocen absolutamente nada. Recoja sus tirites y va jalando. Me gustó mucho. Me gustó mucho. Lo que te gustó el nuevo formato de estamos en Jamaica. Me gustó mucho. Lo que te gustó. Una vez más, me gustó mucho. Es un río. Eu fui a este país más de 6, 7 años. Desde yo venir de Nicaragua en el 72, no había nada aquí, pero me gustó. Mi mamá me trajo aquí cuando yo tenía, y no me olvido dos o tres años, mi mamá, a esta misma casa. Vino aquí por medio de mi hermana adaptado. Ella vivía en Manzanillo, y cuando me venía mi papá, ella me dijo que vamos a Manzanillo a pasar sus vacaciones conmigo. Everybody was on the beach, and the most of this side, especially where I am here now, going to the creek. The creek is right up here, down here with some swamp. Quedó encantada con la gente que me recibe aquí, muy joven, como 20 años más o menos. La playa era limpia, la gente aquí era tan, tan, bueno, cariñosamente conmigo. Por ser, por lo menos, muchos dicen, ay, siendo un indio me adapto como familia de ellos. No había luz, no había calle bonito, teléfono, nada de eso. Todo eso era zacate, no tengo carro, ni bicicleta, solo mulas y caballos, nada más. Todo el mundo se dedicaba al cacao. Aquí en el cacao no había turistas, no había nada, no había ningún turismo, no había nada. La fundación de la comunidad de Cahuita empieza a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, cuando tortugueros de origen afrocaribeño, de habla inglesa, navegando a remo y a vela, desde Bocas del Toro y del litoral nicaragüense, arribaron a las costas talamanqueñas, donde levantaron campamentos provisionales durante siete meses, de marzo a septiembre de cada año. No había nada para hacer aquí. Yo juntaba como un hombre aquí, era mi esposo después, y nosotros tocaba que ir a trabajar en Daitonia, yo estaba trabajando en donde cocinar para los hombres que trabajaban en la bananera. Y de eso, por eso me gustó, y trabajo con ellos después que regreso, y trabajo en cacao y coco, hasta que bueno, poco a poco yo trato de levantar mi vida mejor. Y la gente, cuando se enferma, tiene que buscar, tal vez a mi mamá. Había una señora, una francesa, que sabía mucho de medicina. Cuando una mujer está embarazada, en peligro, no hay dónde salir para buscar un doctor. Ella, mi mamá y otros, así se ayudan a las personas. Yo tenía una pastora aquí, donde tenía una casa, y cosas así. Desde la cruz, hasta aquí, era mi lugar. Pero después, cuando el gobierno vino y vino, y lo hizo el lugar, y lo hizo todo. La gente que tenía ese lado, Mr. Daley, lo hizo también, porque tomó parte de lo que tenía. Cuando llegué aquí, primero, no sabía nada de Puerto Vila. Todo lo hacía. Y luego, después, cuando el gobierno vino y la gente se llamaba Puerto Vila. Una vez el presidente, Alfredo González Flores, iba a un picnic a Gandoca. Y al regresar, yo no sé si estuvo algo ahí, pero los cauiteños, los muchachos, ellos les gusta mucho el mar. Y ellos, bien preparados, se salió ahí y salvó el señor. Don Alfredo, en agradecimiento del noble gesto de estas personas, les preguntó a todos. Ustedes no quieren salir de donde están viviendo más afuera. Ellos le dijeron que sí, pero no tenían a dónde ir. Y Don Alfredo les preguntó, ¿y de quiénes son todas estas tierras? Y ellos le dijeron, de Don William Smith. Don Alfredo le pregunta a Don William, Don William, usted no me vende estas tierras para dárselo a esta gente. Y Don William le dijo que sí. Y Don Alfredo le pregunta, ¿en cuánto? Y Don William, en 500 colones. Don Alfredo dijo, trato hecho. Y regresando a San José, llevando todos los documentos, el Congreso Constitucional de la República, en su sesión número 35, el 29 de junio, y comunica al poder ejecutivo la creación del nuevo poblado de Cahuita. Y Don Alfredo puso el ejecútese el 5 de julio de 1915. ¿Y sabes por qué lo llama Cahuita? Hay un palo, en español se llama sangrillo, en inglés nosotros se llama Cahue. Entonces, quiere decir Cahuita, Cahuetón. Cahui, Cahui, es el palo de Cahue. Porque donde yo vení de Nicaragua, nosotros toca coger un bote media hora para ver la playa. Pero aquí, se puede caminar de aquí y temprano puede ir a bañar, ahí tranquilo y regresar. Pero Nicaragua es diferente, por eso aquí es especial, por eso me gusta aquí. Yo tenía mucho ofrecimiento de ir hasta Estados Unidos, porque por mi música mucho me invita a ir. Yo fui una vez allá, pero no duró, solo pasaba un poco tiempo. Pero yo me gusta Cahuita porque yo casi nací aquí. Y nosotros sabemos comer qué clase de hierba medicinal y la gente vive muy amigable. Entonces, yo para mí, ningún lugar como Cahuita. Yo creo que todo esto, el asunto de la Contraloría, el asunto de las demoliciones de los 200 metros y los 50 metros, es una cortina de humo. Simplemente del gobierno y de grupos, grupos poderosos del Valle Central, al igual que de transnacionales que quieren explotar nuestros recursos. Entonces, ellos lo que están buscando es, de alguna manera, cómo socavar la economía de estas comunidades para luego ellos apoderarse de las tierras. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahora el turismo se mermó, la gente no invierte y nadie hace nada por esa ley. Porque la gente tiene miedo de hacer, nosotros no, nosotros estamos aquí siempre y vamos a estar siempre. El gobierno está buscando cualquier excusa para que la gente de acá emigre. Simplemente diga, no, no hay fuentes de trabajo, nos vamos. Entonces, ellos vienen, compran las tierras baratas y construyen sus edificios o montan una petrolera allá, una plataforma allá afuera. Si no hubiese sido por la comunidad que se paró, ahí tuviéramos una plataforma hoy, o tuviéramos una marina. Pero, sin embargo, fue el pueblo, fue la comunidad la que no quiso. Y eso es lo que no le sirve al gobierno ni a esas grandes transnacionales, que haya una comunidad que se oponga a desarrollar sus proyectos. Lo que nos indigna es que nos digan que somos ilegales en nuestra propia tierra, siendo ticos, siendo costarricenses, porque somos afro costarricenses. Pero, ay, como el gobierno es el gobierno, hoy o mañana viene a tirar vaina y dice, bueno, usted tiene que ir. Ya yo tiene que jalar por alguna parte, como una cucaracha. Y si move the people from the coast, you must have way to put them. You can't move them until to go here. No lo veo. ¿Qué es donde no hay acceso a la playa? Porque en el Pacífico, donde yo fui años atrás, como 30 años o 20 años, uno tiene que pagar para ir a la playa, en ciertas partes. Y hay partes donde uno no puede pasar porque lo tira el alambre de allá hasta el mar. ¿Qué está haciendo la presidenta de los países en ese momento? ¿Qué piensa ella de los niños, de los abuelitos, de las abuelas, de las tantas personas que dependen de esos negocios para trabajar? Yo solo soy uno de los afectados. Yo solo soy uno. Pero hay muchos más. Tengo 22 años de vivir acá. Ya tengo una vida, tengo un negocio, tengo amigos. Y sinceramente, yo creo que es bastante devastador esta situación. O sea, yo no me veo viviendo ahora en otro lugar. Yo creo que si el gobierno comprende esta parte, va a dejar en paz a este pueblo tranquilo que ha sido un pueblo laborioso de trabajo. Más bien apoyarlo y no decirles, les vamos a demoler lo que ya han hecho, que tanto les ha costado. Yo creo que necesitamos volver a pensar como costarricenses. Como este lindo país que hemos tenido siempre. Donde todos podíamos convivir, donde había espacio para todos. Yo no entiendo por qué se reducen los espacios ahora. Y no entiendo por qué a nosotros. Y no a los otros. Aquí la posición del pueblo, y no solamente de Manzanillo, porque Puerto Viejo lo dice, Cahuita lo dice, y lo dice Honcric y el cordón fronterizo. Una demolición, aquí no la vamos a permitir. Yo no sé cómo pensarán hacerla. Pero yo sé que el pueblo está bien organizado y no lo vamos a permitir. Queremos que la gente de afuera entienda eso, que estamos peleando por un derecho. Queremos negocios pequeños y medianos y que la misma gente se pueda desarrollar sus talentos y creatividad. No es que nosotros queremos quedarnos así, sino que también el desarrollo, y obviamente como evolucionando como comunidad, hay cosas que hay que cambiar aquí. Pero una demolición o desalojo no es una respuesta. ¡Vamos! ¡Vamos! Soy limonense y para mí el Caribe siempre ha sido mi casa y siempre lo será. De aquí no me veo yo en otro lugar que no sea el Caribe. Estoy... aquí están mis raíces. Y tratar de separar esta familia, yo creo que va a ser un poco difícil entender. Aquí estamos ricos, pero no por medio de dinero. Es por medio del mar, del aire, del bosque. Todavía estamos ricos en ese parque. Quisiera que la niña, no solo mi niña, sino todos los niños o todo el que vive por aquí, pudiera tener esa dicha, digo, de vivir en este pueblo. Porque como se ve, es un pueblo pequeño, pero en el aspecto es un pueblo muy lindo y a la vez unido. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!